Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Continuamos acá en Bogotá, en Corferias, en Agroexpo, la feria más importante agropecuaria de nuestro país. Hoy vamos a entrar a unos amigos que lo que se encargan es de recorrerse en el planeta entero buscando alternativas para mejorarle la calidad de vida a usted y sobre todo para hacer más eficiente su trabajo en el campo. Son los amigos de Ismebet. Y vamos a empezar con un tema bien interesante que es el tema de los zapatos, de las botas, las botas de su operario, las botas suyas, los temas de seguridad industrial, los temas de seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros los productores agropecuarios corremos muchos riesgos, desde una culebra hasta una puntilla, hasta un pisón de un animal que nos pueda ocasionar un daño en los pies, tanto nuestros como de nuestros operarios. Buenos días amigos del campo. Mi nombre es Jacopo Barbieri y soy responsable para Latinoamérica de la marca Dunlop. Hoy la idea es presentar a ustedes nuestra marca y solucionar los problemas que podrían tener todos los días en su trabajo diario. Entonces nosotros de la marca Dunlop somos productores de botas, como pueden ver, botas de seguridad y botas de tiempo libre. Nuestra función es la función de simplificar la vida de nuestros funcionarios y usuarios finales que trabajan todo el día, 7 días por semana, 8 horas, 9 horas por día en el campo. Entonces queremos solucionar los problemas que tienen. Que son problemas, los típicos problemas que tienen son cansancio, calentamiento del pie y seguridad. Y entonces aquí hemos desarrollado una línea de botas para diferentes usos y para diferentes soluciones. Pueden ver aquí que tenemos diferentes tipos de botas de color y de función y son botas, todas son botas producidas en Europa. Después le voy a explicar cada bota, la función que tiene cada bota. Pero primero quiero decir que son botas producidas en Europa, son botas que son certificadas en Europa y son botas que tienen una calidad y una tecnología europea. Entonces no es nada de baja calidad o de producción de menor calidad. Entonces son botas europeas producidas en Holanda y en Portugal. Aquí podemos empezar con todas nuestras líneas de botas. Tenemos diferentes soluciones, como ya dije. Y empezamos con botas específicas para el trabajo en el campo, las botas básicas. O sea, botas, obviamente las botas más baratas, botas de PVC básicas para el trabajo en el campo, sencillo. Son botas que tienen un diseño muy lindo con la escrita, obviamente, de la marca Dunlop. Una suela ergonómica, con escrita Dunlop. Y como pueden ver, tiene una horma ergonómica para que sea más cómodo el utilizo cuando hay que doblarse o cuando hay que moverse en el campo todos los días. Son botas, obviamente, impermeables. Son botas que tienen una duración superior a otras botas económicas que se encuentran en el mercado. Y son botas que tenemos en color verde y en color negro. Seguimos con otras botas, otras botas de PVC. Esta es una bota que se puede utilizar especialmente en el tiempo libre, pero también en el campo. Y es una bota para mujer, en especial, porque tenemos tallas de la 36 a 42. Aquí solucionamos el tema de la comodidad, porque es un material muy suave. Y además del frío, porque trabajando muy temprano en la mañana se puede sentir mucho frío. Y aquí tenemos una capa de polipiel interna que mantiene la temperatura de la pierna y del pie constante. Es una bota que se puede apretar aquí, entonces se mantiene la temperatura del pie adentro. Y es una bota que, la verdad, que las mujeres la aman. Y la tenemos en diferentes colores, como pueden ver, negra, verde y azul. Entonces, esta es otra línea. Después, como a muchos niños les gustan las botitas, desarrollamos también un diseño para niños, desde la 34 a 35. Y son botas muy cómodas, que se pueden tranquilamente calzar todo el día, con mucha comodidad, porque son botas muy suavecitas. Y las tenemos para niños, en color azul y en color rosado. Y después, subimos de nivel, porque aquí llegamos a una bota más resistente. Es una bota de goma nitrílica. Esta es una bota certificada. Es una bota que también soluciona el problema del anti-eslizamiento. Porque tiene una suela específica, anti-eslizamiento, y que reduce el impacto con la superficie. Entonces, resolvemos el problema del cansancio del pie. Es una bota que tiene una protección del tobillo, entonces tiene una seguridad especial para el tobillo, y también para la punta y la plantilla. Porque tenemos dos versiones, versión con plantilla y punta de acero, y versión sin punta y plantilla, obviamente, más ligera. Estas botas resuelven el problema de la punción, si hay algunos materiales que pueden penetrar, entonces penetración, y sobre todo para los veterinarios, que pueden recibir patadas de los animales, están protegidas por la punta de acero. Para curar heridas y gusaneras, yo recomiendo Lepecid. Amigo agricultor, estamos en épocas de preparación. Pronto se acerca la época de la siembra. Para eso, hoy queremos presentarles nuestra fertilizadora BDF 1300, marca Valtra. Es una fertilizadora muy versátil, es liviana, hecha en un material de polímero, y su estructura es de acero carbonado. El ancho mínimo de esta boleadora es de 18 metros, pero el máximo es de 36 en abono. Es una boleadora que cumple con todas las características que requerimos para tener una eficiente siembra y aplicación de enmiendas en nuestro cultivo. Los invitamos a que nos visiten en todas nuestras vitrinas a nivel nacional en DERCO. Respalda y garantiza DERCO. Los residuos forestales de jardín y agropecuarios son una gran alternativa. No los queme, no los bote, no contamine con ellos. Con la chipeadora Hecho Birkat, convierta estos residuos en una fuente importante de biomasa. Chipeadora Hecho Birkat, para pequeñas, medianas y grandes necesidades. Distribuye para Colombia, Viver S.A. Muchos pensamos que simplemente comprar una bota y listo, la más barata, la que me acomode, la más cómoda y listo. Y resulta que no, que hay ciencia y tecnología en esta industria. Botas con suela tirizante, por ejemplo, para las plantas de procesamiento agroindustrial. Botas con punteras metálicas o con punteras de protección para evitar el aprisionamiento de los dedos de nuestros funcionarios cuando los pisa una vaca, le cae una carga pesada o cualquier otra cosa. Botas cómodas para poder estar trabajando las ocho horitas del día allá en el campo, que no es nada fácil. Unas botas que le garanticen a ustedes la temperatura en sus pies, por ejemplo, para trabajar en cuartos fríos o en zonas con bajas temperaturas. Es decir, tenemos botas para todos los olores, colores y sabores, pero lo más importante es la seguridad y el confort del operario y también del patrón. Entonces, esta es toda la gama de botas de PVC y de goma. Subimos en el nivel porque, como les dije, en Dunlop desarrollamos productos de diferentes niveles y de diferente material y pasamos del PVC a una goma a un material nuevo totalmente en poliuretano. Esta es la bota de nivel superior. Es una bota que es un material innovador. Y es una bota innovadora, ¿por qué? Porque resuelve el problema del cansancio por el tema del peso, porque es una bota cuatro veces más liviana que botas de caucho o de goma. Son botas que se pueden tranquilamente utilizar ocho horas por día y son botas que son ergonómicas. Y, además, la solución que llegamos a obtener es tener un interno, un forro sanitizado para evitar la producción de hongos. Entonces, es una bota muy higiénica. Además, esta bota tiene un particular que es llevar plantilla de poliuretano. Esta es una plantilla con un talol que absorbe la energía, entonces reduce el impacto con la superficie. Entonces, se siente menos el impacto y, obviamente, el funcionario se cansa menos. Estas son botas para trabajos diarios. Son botas también antieslizantes. Entonces, la protección y la seguridad de esta bota es superior a todas las otras, porque son antieslizantes y son botas seguras, porque también tenemos la versión con punta y plantilla de acero. Aquí llegamos a la bota top, del nivel más alto, con suela Vibram. Entonces, un diseño ergonómico y una suela Vibram, que es uno de los productores más grandes de suela en el mundo, que le agrega el valor a la bota porque es una bota que tiene una planta más ancha, entonces es una bota mucho más cómoda que las otras, y seguridad en la punta y plantilla de acero. Después llegamos a botas blancas, que son botas para ordeño, por ejemplo. Esta es una bota de poliuretano que se puede utilizar tranquilamente todos los días. ¿Por qué? Porque es una bota mucho más finita que otras botas, y es una bota que se usa también en el sector alimenticio. Esta es una bota que se utiliza cuando hay contacto con químicos y hay contactos con soluciones de cloruro, soluciones de productos químicos de limpieza. Y estas son botas específicas con una tecnología registrada. Cada bota lleva etiqueta que demuestra que la bota es una bota térmica, como puede ver aquí. Se puede notar que es una bota térmica en condiciones de calor y condiciones de frío. Entonces, solucionamos el problema del calor. Muchos funcionarios vienen a hablarme y necesitan solucionar el problema del calor. ¿Por qué? Porque trabajan en el campo todo el día, con mucho calor, entonces se calienta mucho el pie. Esta bota, como las demás botas donde ven la escrita Purofort, son botas que llevan esta escrita, esta tecnología que desarrollamos nosotros de Dunlop, que mantiene la temperatura constante del pie. Quiere decir, con frío y con calor afuera, mantiene la temperatura del pie. Entonces, no vas a transpirar y no vas a tener frío en condiciones de frío. Entonces, solucionamos todos los problemas de los trabajadores del campo. También esta es una bota que tiene un forro sanitizado internamente, entonces que no se producen hongos. Y es una bota extremamente, como se puede ver, se puede doblar tranquilamente. Es una bota extremamente cómoda. Y eso le agrega mucho confort porque casi es la misma comodidad que un calzado. Quería presentarle también la última bota, que es una bota extremamente innovadora, porque todavía en el mercado no existe. Y la estamos presentando ahora, en este momento. Es una bota que va a llegar en Colombia a través de nuestro distribuidor nacional, al final del año, y es una bota totalmente en poliuretano con la caña en neopreno. ¿Y qué pasa con el neopreno? El neopreno es un nuevo material que permite la antitranspiración. O sea, ¿qué quiere decir? Que en las botas generalmente uno puede transpirar. En este tipo de bota no se transpira, porque tiene dos membranas adentro que permite al sudor de salir de las botas. Entonces, le agrega un valor increíble que todavía no existe. Entonces, van a encontrar esta bota, que es una bota, obviamente, que pueden notar de diseño, muy linda, fácil para ponérsela, y con una suela resistente a penetraciones y resistente a rocas y al barro. Es una bota extremadamente innovadora, como ya dije, y le recomendaría probarla, porque es increíble la comodidad que se siente con esta bota. Es una bota que se puede tranquilamente utilizar como un calzado todos los días, sin problemas. Así que esta es una bota que se llama Snack Boot, y la vamos a presentar este año. Obviamente, lleva, como todas las otras botas de poliuretano, lleva una plantilla con absorción de energía para proteger el impacto y para darle más comodidad y disminuir la cansancio del trabajador final todos los días del trabajo. Y la pueden encontrar en toda Colombia, a través de nuestro distribuidor, que es Insmevet. Y tenemos oficina de todo el país, y son botas que, como ya dije, son para todos los funcionarios, desde el agricultor, el funcionario final básico, hasta las mujeres, niños, y trabajadores en la finca, responsables de la finca, y trabajadores en lugares de ordeño. Y obviamente, llegamos a un producto de nivel extremadamente superior que se puede utilizar todos los días. Obviamente, tenemos también unas maletas para proteger nuestras botas y para llevarlas a donde queremos. Hacienda El Jordán, Brahman Gris y Rojo, en Támara, Casanare. La protección más completa y segura contra parásitos en equinos. Equalán Gold, de Beringer, Ingelheim. No sufra en las épocas de invierno o verano. Siembre maíz forrajero ATL-200, con más contenido de forraje, altos niveles de producción y mayor nivel de azúcares. Dele alimento de alta calidad a sus animales. Siembre ATL-200. El maíz forrajero de Tropical Seas. Hay un tema importantísimo a nivel mundial es el desarrollo de las jeringas. Las jeringas uno cree que es una cosa muy sencilla. Es el aparato más terrorífico al cual nosotros le salimos corriendo, pero necesitamos aplicar nuestras inyecciones a los animales. Inyecciones que tienen que ser perfectamente aplicadas. Inyecciones que no pueden atentar contra la salud de nuestro animal. Entonces, aquí también tenemos sistemas para facilitar el proceso. Jeringas automáticas, jeringas de altísima tecnología. Para que la dosificación sea exacta. El impacto sobre el animal sea mínimo. Pero sobre todo, que la parte sanitaria sea no negociable. Hola, buenos días. Les presento a Sincro. Sincro es una línea de productos, de aplicadores, inyectores para productos veterinarios. Y Sincro es parte del grupo suizo Datamars. Pero son productos que nacieron en Nueva Zelanda hace más de 20 años. Ya trabajando con una línea de resinas plásticas. Junto con una formación de nylon para que sean muy durables. Y hemos tenido mucho éxito en ofrecer la mejor manera de aplicación para la industria veterinaria. O sea, somos líderes globales justo por el motivo de tener los productos veterinarios de multinacionales, de empresas regionales que utilizan nuestra línea de inyectores, aplicadores orales, aplicadores purón, de entre otras marcas, otros modelos. Sincro entonces trae para, inclusive para Colombia, no solamente a través de laboratorios, sino a través de un distribuidor, una línea para que se pueda vender y alcanzar un ganadero. Y que este ganadero, claro, pueda inyectar, aplicar su producto purón de la mejor manera posible. ¿Y qué trae de nuevo Sincro? No que sea tan nuevo, pero es que es súper importante. Los neozelandeses son muy conocidos por su productividad, alta productividad. Entonces, lo que hacen es más con menos. Y eso es lo que los aplicadores inyectores de Sincro hacen. Un ejemplo que les doy, son las jeringas que trabajan con mangueras. Las jeringas conectadas al frasco, donde se llenan, cada vez que se aplica un producto, se llenan automáticamente. O sea, no es necesaria la parada para cargar nuevamente. Entonces, se trabaja con mucho más productividad. La única parada va a ser para cambio de frascos, no más. Entonces, y lo mismo pasa con productos que tienen frascos acoplados. Porque una vez que estén acoplados, solo paramos de aplicar cuando el frasco se acaba. Y eso creo que es lo que hace más fácil la aplicación y la productividad de un ganadero. Sincro ya está en el mercado hace más de 20 años, junto con otras marcas que ha comprado. Juntamos ahí una expertise de casi 80 años en la región de Australia y Nueva Zelanda, donde se empezó el negocio. Acá en Colombia estamos ya hace mucho tiempo, más de 15 años, porque estamos junto con la industria veterinaria. O sea, si compras un producto a veces de una marca que trae un aplicador, regalado que sea, es un aplicador, posiblemente es un aplicador de la marca Sincro. Pero hace dos años, dos años y medio más o menos, que trabajamos también con nuestro distribuidor Insmeret, acá en Colombia, de forma que un ganadero pueda comprar su producto directamente. Bueno, Sincro trabaja entonces con la línea de aplicadores e inyectores para diversas especies. O sea, ganadería, también cerdos, avicultura y hasta pez, porque trabajamos, por ejemplo, con dosis que son muy pequeñitas. Desde 0,1, por ejemplo, se puede tener una aplicación. Y a veces menos, depende de qué producto se esté utilizando. Como les decía, para la línea de ganadería, por ejemplo, o de cerdos, pero para la línea de flujo continuo, hay varios puntos muy positivos que se puede tener con un aplicador así. Desde que se pone este acople en el frasco, este conector en el frasco, no es necesario poner la aguja cada vez y sacar. O sea, esa suciedad que puede pasar, en ese caso, no ocurre, porque una vez que se pone, no se saca más, es simplemente el barril se llena automáticamente. Entonces, hay menos riesgo de suciedad, de contaminación. Después, la otra cuestión más obvia es justo la parte de que se carga automáticamente y se economiza mucho tiempo en trabajo. Grandes confinamientos, por ejemplo, por lo menos una hora menos de trabajo cuando trabajan solamente con modelos de flujo continuo, porque la parada, una vez más, es solamente para cambiar frascos y no cargar y volver a cargar. Entonces, ese tiempo en general ya es una economía muy grande. Casatoro John Deere presenta su tractor 5090E, el dueño del campo. Shindaiwa, los especialistas en guadañadoras para trabajo pesado. B45, la guadañadora incomparable. Nuevos modelos B460 y B430 a un superprecio. Shindaiwa, la guadañadora japonesa más vendida en Colombia. Cero tiempo de retiro. Una razón más para elegir Epinex de Behringer Ingelheim. Evite daños en sus cosechas con el cañón espantapájaros. Bueno, ahora voy a mostrarles un poco de los modelos que tenemos. Esa es una jeringa de 2 ml, capacidad máxima, que se usa para vacunas en ganado y también para cerdos, que trae diferencias. Es un material nuevo que se puede hervir si uno quiere, si así es la plática en la granja, por ejemplo, que se acopla fácilmente al frasco acá y que también hay una protección muy importante del frasco de vidrio. La dosis desde 0,1, se puede tener dosis desde 0,1 y de 0,1 en 0,1 hasta 2 ml. Siempre trabajando con el émbolo hacia adelante, lo que facilita, le da más confort, es que es más confortable la aplicación de producto, inclusive de dosis bajas. Otro modelo muy interesante, es más utilizado para ganadería, es lo que trae esa versión, que puede ser 5 ml con manguera, con flujo continuo, o de 12 ml con flujo continuo. Las de 12, como esa, son utilizadas para ivermectinas especialmente, pero productos como vitaminas también se pueden utilizar, claro. Y acá, diferente de la otra que acabamos de mostrar, el émbolo no se adelanta cuando se cambia la dosis, o sea, no hay desperdicio. Entonces, cuando estás trabajando con una dosis, por ejemplo, de 11 ml en un ganado, y si un ganado que es más pequeño se necesita cambiar la dosis para 8, por ejemplo, se puede cambiar la dosis a 8 y el émbolo va a alcanzar la dosis. No es necesario el desperdicio de producto por eso. Ese es otro punto muy importante de trabajar con una jeringa de flujo continuo. Y este modelo específicamente, hay un tema más específico, que trae ese capuchón que protege la aguja. Entonces, te la muestro aquí, la protección de la aguja. Lo que está haciendo, proteger la aguja en varios puntos. Uno, que cuando se está utilizando, es más fácil mantenerla, como que no se entorte. Otro, es que cuando se está utilizando y quiere apoyar, no va a suciar la aguja. Entonces, mantiene la vida útil de la aguja por más tiempo. Y la característica principal de este capuchón es que trae esas garras justo para hacer un pliegue y garantizar que la vacunación o que la aplicación, la inyección, esté haciendo subcutáneo. Eso es muy importante para la ganadería de carne, porque disminuye muchísimo las reacciones y abscesos en el ganado. Entonces, acá hay un modelo, por ejemplo, que hicimos para mostrar cómo funciona en el cuero. Lo que hace es un pliegue de forma automática, no es necesario la otra mano. Y ahí la aguja automáticamente entra y se aplica el producto. Así funciona. Y es, obviamente, si trabaja con la aguja adecuada, es imposible, o dirían prácticamente imposible, tocar el músculo. Entonces, eso es muy importante para una ganadería de carne que siempre trae problemas con reacciones y abscesos. Entonces, no estamos diciendo que vamos a eliminar, pero se disminuye muchísimo justo por una inyección más adecuada. Otro tema importante es que trátase de una jeringa plástica, como les decía, pero es importante que sepan que no es desechable. Es un producto que se puede utilizar por años, si uno sabe cómo limpiar y lubricar. Entonces, es muy importante entender que después de una aplicación, cuando se saca el conector del frasco, hay que poner ahí en un recipiente con agua, por ejemplo, agua y jabón, depende de qué producto estén utilizando, o agua tibia, y que se haga un flujo con este producto de limpieza. Y así que esté limpia, pueden hacerla de nuevo con agua para eliminar cualquier jabón que esté ahí. Y enseguida se pueden sacar las piezas, por ejemplo, como esa, limpiarlas bien, secarlas, y así que estén secas, se lubrican la goma y la felpa. La felpa es muy importante que esté siempre lubricada, porque es la que apoya la lubricación de este anillo de goma, de este empaque. Y enseguida, desde que estén lubricados, se vuelve a ensemblar para que mantenga funcionando bien. Y por último, les presento un modelo que, aunque sea muy similar a modelos que estén más acostumbrados a utilizar, que es una jeringa más común, digamos, de 50 centímetros. Igual traemos cosas novedosas, que es una traba. ¿Por qué la traba? Porque después que se saca la traba, se carga el producto, y cuando esté en 50, lo traban, por ejemplo, para empezar a vacunar. La dosis está más arriba, o sea, menos riesgo de cambiar sin querer. Y cuando empieza a hacer la dosis, la idea es que la traba no permite que el émbolo vuelva. Eso pasa porque cada vez que cuando vacunamos, cuando se saca la aguja, un poco del vacío vuelve para dentro de la jeringa. Y casi no se ve, pero se forman burbujitas de aire. Poco en poco se puede atrapar la dosis, lo que sería ideal. Entonces, con ese producto, el émbolo no vuelve y eso no puede pasar. Entonces, traemos la dosis, por ejemplo, de 5 ml, justo en 5 ml hasta la última dosis. Para que tengan una idea, si la prueban, van a verificar que la variación de dosis en una báscula de precisión, por ejemplo, está alrededor de 1%. Y eso es algo muy único de una jeringa como esta. Bueno, amigos televidentes, si ha perdido algo del Mundo del Campo, no se preocupe. Ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales, www.elmundodelcampo.tv. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram. Y también, por favor, se suscriben en nuestro canal en YouTube. No hay disculpa para perderse todos estos modelos exitosos, porque los puede ver a cualquier hora del día o la noche y en cualquier parte de este planeta. Rocoumin, foliar completo con aminoácidos de nueva generación. Distribuye Casa del Agricultor en el Valle del Cauca y Betiagro, en Santander. EmpebraFib, biotecnología bovina para el occidente colombiano. Motomart S.A., distribuidor exclusivo para Colombia de Kubota, el tractor japonés que ama la tierra. Y la más completa línea de implementos para la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Motomart S.A., calidad, experiencia y servicio para el campo. Hay un tema que nosotros, como que no le paramos mucha buena en el campo, y lo que hacemos es comprar lo más barato, y resulta que son las manilas, los lazos, estos elementos para trabajar nuestros animales y para hacer otra labor de infraestructura en nuestra finca. Los lazos, el precio, la duración, el confort, la resistencia, la seguridad, todo eso hay que tenerlo en cuenta para hacer un trabajo más seguro, un trabajo más seguro con nuestros animales, con nosotros mismos, y también en las obras que hagamos en nuestra finca. Buenos días, qué delicia que nos acompañen esta mañana con nuestras sogas. Trenzacol es una empresa que tiene 31 años en el mercado, tenemos 31 años de experiencia en la fabricación de sogas de diferentes materias primas. Nuestra historia es una historia muy especial, ya que tiene un pequeño componente ecológico, ya que antes de que se fabricaran sogas de estos derivados plásticos, se fabricaban las sogas de cuero, y era una elaboración muy dispendiosa, y el personaje que las utilizaba requería demasiado, tenía que ser muy cuidadoso con el producto. A raíz del surgimiento de estas fibras sintéticas, empezamos a producir sogas y lazos para diferentes sectores. En este momento hoy estamos acompañando a INSMEBED en Agroexpo, y estamos mostrando nuestros productos principales para el sector agropecuario. Nosotros fabricamos sogas de diferentes materias primas, de poliéster textil, poliéster de alta tenacidad, de nylon de alta tenacidad y de polipropileno 100%, pero es un polipropileno de alta tenacidad, muy diferente al polipropileno con el que se hacen sogas plásticas. Nuestros productos están diseñados a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Los 31 años de experiencia que tenemos en la fabricación de sogas, nos dan la posibilidad de haber conocido las necesidades de cada uno de los mercados. Tenemos cuerdas para amarrar caballos, para enlazar vacas, para ordeñar las mismas vacas, para cultivos, para agricultura. Tenemos desde calibre número 2 hasta calibre número 16 en nuestros productos, 16 milímetros, lo cual nos da una funcionalidad inmensa. Lo más importante es que el usuario conozca esta diversidad de la funcionalidad de los productos para que se lleve el que necesita para su uso definitivo. Y de esa manera va a quedar muy contento con el producto que compre. Como les decía, nuestros productos los hemos llegado a desarrollar con base en las necesidades de nuestros clientes. Hemos desarrollado altísimos controles de calidad y tenemos sello de calidad y con text de nuestros productos. Somos los únicos en el mercado que ostentamos este sello y así el usuario final se puede garantizar que no va a tener ningún accidente con nuestros productos y que además van a tener la funcionalidad que requiere. Tenemos productos de alta resistencia a la rotura, resistentes a los rayos UV, somos los de más alta resistencia a la abrasión y es muy importante conocer el uso para poder comprar el que se requiere. Recuerden que se puede utilizar desde para colgar una maca, hacer una división de un potrero, hasta para amarrar, cultivar. En un cultivo de flores también se puede utilizar para poner las cortinas que tapan para que no les entre luz a las flores. En un cultivo de tomates para que la mata nazca derecha. En una de criadera de caballos para llevarlos de un lugar a otro. Para ordeñar nuestras vacas para que podamos tener una leche limpia. En general tenemos una cantidad de productos que lo que buscamos es que nuestro cliente quede completamente satisfecho, así mismo como los animales que estén bien tratados. Otra de nuestras fortalezas es la presentación de nuestros productos. Nosotros se los podemos entregar en rollos, así como también vienen en productos precortados. Adicional, vienen con este ojal que garantiza que se pueda enlazar el animal sin que este sufra, porque no va a tener un apretamiento muy fuerte en el momento del enlazado. Listo. Vienen, como yo les digo, vienen por ejemplo este que es de alta tenacidad. Tenemos esta ganapul, que es de muy buena calidad y ya según el tamaño del animal y según la necesidad de ustedes, deberían, pues ya van escogiendo qué producto utilizar. Recuerden que Trenzacol también le gusta mucho la decor, pues que sea bonito. Nosotros le ponemos color, le ponemos gracia al producto. No solamente viene un lazo blanco, sino que viene un lazo con pintas negras y además de colores, como lo pueden ver acá y como lo pueden ver acá al fondo. Otro de nuestros usos, en el uso ya más comercial en el agro, deben tener en cuenta que el poliéster es una de las fibras que más permite el amarrado sin que el nudo no se deshaga. Nuestros productos están diseñados para ser encarpado de tractomulas, de doble troques, de camiones pequeños, así sea de una mula. Si van a bajar la carga del cultivo, lo deben amarrar con uno de nuestros productos. Entonces, la verdad, tenemos una cobertura según las necesidades suyas. Recuerden que Trenzacol es una empresa 100% colombiana. Todos nuestros productos están fabricados con materias primas solo de Colombia y eso es muy importante para nosotros. Esperamos que nos visiten en nuestra página web www.trenzacol.com. Hoy estamos en Agroexpo 2019 con el apoyo de Insmebet, apoyando a nuestro distribuidor y esperamos que nos visiten. Gracias. Buenos días. Este es el E140, es un tractor jardinero especializado para cortar prados en jardines y les den un acabado ideal. Tiene una plataforma de corte flotante que le permite dar una lecturabilidad al terreno exacta y igual donde se armoniza con las topografías de los jardines. Tiene 13 posiciones de altura de corte, desde 2.5 centímetros hasta 15 centímetros de altura. Viene con una transmisión hidrostática, lo cual hace que sea de muy fácil manejo, en donde simplemente tiene dos pedales de accionamiento, uno para adelante y el otro para atrás. Es muy seguro, tiene un sistema y un sensor de seguridad si no se cae. Este tractor lo pueden conseguir en Casatoro, en todas las sucursales, a nivel nacional con respaldo y garantía de Casatoro. DIPROCAR, combate los hemoparásitos y anemian sus animales. Un producto de Laboratorios Colbet, creando bienestar. Los expertos en producción usamos Belamil. Aquí siempre usamos Belamil. Yo recomiendo Belamil. En mis vacas uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Usbarna, somos la marca que acompaña el progreso y bienestar en el campo colombiano. Creemos en la capacidad de transformar la tierra en alimento y en los corazones que cultivan el sustento de nuestro país. Ofrecemos máquinas diseñadas para contribuir y facilitar de forma eficiente el desarrollo del sector agrícola. Usbarna, el poder de la transformación. Obtenga plantas más sanas y mayor productividad con Tropi Rizoflo, único promotor de crecimiento con acción bioinductora de defensas internas con dos microorganismos. Tropi Rizoflo, vigorizamos su cultivo. Contáctenos, www.tropicalcis.com, su aliado en el campo. Amigos del campo, esperamos que les haya gustado la variedad de productos que trajimos para ustedes en el día de hoy, como son las líneas de Trenzacol, Sincro y Dunlop. Adicionalmente a eso, les queremos recordar que Ismebet es un importador y comercializador mayorista dedicado a traer soluciones para todo tipo de necesidades en el campo. Nuestras líneas van desde productos como botas, cuerdas, termos para inseminación, equipos para reproducción, papeles como son élite profesional y cantidad de marcas a las cuales representamos actualmente en Colombia. Como comercializador mayorista que somos, cantidad de marcas a nivel mundial han dado la confianza en nosotros. Actualmente tenemos prestigiosas marcas como Oster, en todo lo que son elementos tanto para peluquería de ovinos, caninos y equinos. También todo lo que son productos de instrumental médico veterinario, Haubner, traídos directamente desde Alemania. La línea de orejeras de una pieza de SITAC de Nueva Zelanda y productos de marcación como son los tatuadores rotatorios Stone y los lápices marcadores de RIDEX. Adicionalmente contamos con un sinnúmero de marcas propias diseñadas para cada una de las necesidades específicas del campo, como son Isalac, productos dedicados única y exclusivamente para el sector lechero. Bulldozer, todo lo que tiene que ver con aisladores, cintas y cuerdas para cerca eléctrica. Isabet, jeringas y agujas desechables. Isapic, elementos como bebederos para cerdos. Adicionalmente representamos marcas nacionales tan importantes como IMUSA, en todo lo que tiene que ver con cantinas, valdes y filtros para lechería. Por nuestra variedad de productos y calidad de marcas que tenemos actualmente en el país, gran cantidad de distribuidores como almacenes agropecuarios, cooperativas agropecuarias y gente de comercialización en el sector confía en nosotros. Todos nuestros productos los puede conseguir a nivel nacional en los almacenes agropecuarios más prestigiosos y comercializadoras de todas las poblaciones del país. Nuestra presencia es completa desde La Guajira hasta Nariño, puede encontrar variedad de productos que solucionen todas las necesidades en su finca. En Ismebet contamos con más de 19 años de experiencia en la comercialización de productos agropecuarios. Grandes marcas a nivel mundial han confiado en nosotros para ser sus representantes en Colombia. Por eso los invitamos a que busquen a través de todos nuestros distribuidores la gran cantidad de productos en portafolio que tenemos. Guayú, la carne más rentable. Ingrese al gran negocio del guayú. Semen, embriones y reproductores en Guayú Beef Company. 150 días de control de parásitos internos y externos en bovinos. Long Ranch de Beringer, Ingelheim. Cazatoro John Deere presenta su tractor 5090E, el dueño del campo. Sefticer, Seftiofur al 5%, único en solución, un producto de Laboratorio Servinsumos. Bueno amigos televidentes, no olvidemos entonces nuestra cita pasado mañana el lunes bien tempranito, 4.05 de la mañana hora colombiana. Y en el mundo entero, atrás del carril internacional de RC en nuestra tele, acá en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país. Gracias por ver el video.